Si nos juntamos, no nos vayas a detener Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas El programa que hacemos nuestra operadora Dayana Nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro El ex conscripto médico combatiente por Malvinas Doctor Florencio Morales Y quien les habla, Héctor Francia Que serví en la compañía A del Regimiento 7 En el Cerro Wildness Ridge O Cerro Wildness o de la radio En Malvinas durante la guerra de 1982 Como decimos siempre La clave para derrotar al colonialismo británico Es fortalecer a nuestro pueblo Y por lo tanto, esa clave, esa lucha Se extiende a todo nuestro territorio bicontinental A nuestra Argentina sudamericana A nuestro sector antártico En cuanto a la presencia argentina en ese sector Que ya viene de 1904 Y a nuestros mares No se centra exclusivamente en el Atlántico Sur Ni siquiera en Malvinas ¿Por qué? Porque los anglosajones Tienen ya varios siglos de colonialismo Y de imperialismo Y ellos buscan aliados Y siempre lo han tenido lamentablemente En nuestra América Latina En África y en Asia también Locales que defienden sus intereses Podemos decir que en nuestra historia En buena medida pasamos del colonialismo español Al neocolonialismo Colonialismo, mejor dicho, británico Dominación económica Cuando vieron, como ustedes saben Que no podían dominarnos militarmente Luego de las derrotas De las invasiones de 1806 y 1807 Se produce un documento De el ministro de Asuntos Exteriores De allí, Castellrich Y después uno de Canning Diciendo que tenían que impulsar La independencia Que eso era correcto para nosotros, obviamente Pero a la vez tener el dominio económico Miren, les recomiendo Y yo no me voy a cansar de recomendarles Una película de 1968 Búsquenla Se llama Queimada Y muestra como Un gran director que murió hace poco Hace unos años Gile Pontecorvo Y demuestra como en una isla caribeña Que era dominada por los portugueses Los ingleses hacen toda Una Espionaje Una conspiración Hasta que saca a los portugueses Y quedan blancos y criollos locales Y negros Los que eran la mayor parte de la población Y eran los que Hacían el tema de la explotación De la caña de azúcar Y lo que hacen los ingleses Es impulsar la lucha De la población negra De color Expulsan a los portugueses Y negocian con la oligarquía local Esto parece muy parecido ¿No? Obviamente Y entre los revolucionarios Incluso hay algunos que son Realmente de convicción Bueno, a los de convicción Los fusilan Estos otros que Transan Y luego cuando Justamente el pueblo llano No se convence de nada Y sigue la resistencia Directamente tienen que intervenir Militarmente Y el que hace Un excelente papel De agente inglés Es Marlon Brando Búsquenlo En las redes Se llama Queimada Una película de 1968 Y especialmente Busquen una parte Que la pasan Por separada Que es cuando Explica En qué consiste El colonialismo Británico En sus palabras Hablando del progreso ¿No? Obviamente Marlon Brando Se los recomiendo Miren Si ven eso Van a comprender Dos siglos de historia argentina Entonces Como decimos siempre Por eso tratamos Los temas Actuales Más allá De esta controversia Que la vamos a citar De esta determinación Cartográfica Que hizo Chile Que avanza 5.000 kilómetros cuadrados Sobre Nuestras determinaciones Como Mares argentinos Pero Esa determinación Se contesta Y Se hace una presencia En el lugar Y esa Es la manera De evitar Malos entendidos Hacia el futuro De hecho Si hay alguna hipótesis O hay alguna determinación O tenemos que hacer Una determinación Sobre el Pacífico Entonces O sea Esto es diplomático Hay que ser firme En eso estamos totalmente de acuerdo Hay que ser firme La realidad O el camino cierto Es que tanto Chile como nosotros Aunque parezca mentira Porque por el odio Que se ha sembrado Somos naciones Australes Y lo que está en el medio Siempre Poniendo cizaña Para dominarnos Son los Estados Unidos Y Gran Bretaña Es decir Los anglosajones Eso no hay que olvidarlo Entonces Como decíamos La lucha por Malvinas Se extiende A todo nuestro Territorio Y a la conciencia De nuestro pueblo Otra Que no me quiero olvidar Aniversario Por decirlo de alguna manera Se cumple Un Nuevo aniversario De esa triste Desaparición Del conscripto Carrasco Que suspendió Luego por un decreto De El pro anglosajón Menem El servicio militar Queremos Dejar algo en claro En este programa Consideramos Que el servicio militar Está betusto O digamos No sirve Para la defensa nacional Hay mucha confusión Con lo que es Un pueblo en armas Con el servicio militar Un pueblo en armas Es cuando Se invade Un país Y todos los ciudadanos Todos los ciudadanos Que en general Son espoliados Son saqueados Por los invasores Se levantan en armas Y pelean todos Mujeres Niños Ancianos Todos El servicio militar Fue creado Para pelear Guerras Como la primera guerra mundial Miles de soldados Con fusiles Que tiraban De a un disparo Tiraban varios disparos Pero de a un disparo Ese fue el modelo De Riccieri Que era el modelo Prusiano El que había ganado Las guerras más importantes Que era La franco-prusiana Pero hoy por hoy Hacer lo mismo Significa En vez de gastar En industria Y ciencia Para la defensa Sería O sea Drones Y todo lo que hace falta En la guerra actual Este Como se llaman Firewalls Se llaman Para mí En el lenguaje gringo Serían muros Informáticos Este Como se dice esto Los programas Para evitar Que te Que te entren En el sistema Este Antivirus Por decir de una manera Los antivirus Este El problema De poder Digamos Que permanezca Nuestra electrónica Sobre el campo De batalla Y permanezca Nuestra informática Y no la del enemigo Entonces fíjense Que específico Que son las cuestiones Puntuales De la defensa Y hay muchos más No estoy hablando Ni de barcos Ni de aviones Ni de tanques Y eso también ¿Qué vamos a gastar? Año por año En clase de colimbas Que van a estar Con un fusil viejo Como nosotros Nosotros a la guerra Fuimos Con el mismo fusil Con el que habíamos Hecho la colimba Igual de golpeado Igual de destruido ¿Y saben qué veíamos? Que año a año Cada vez que cambiaba Una clase A nosotros Nos dejaban todo lo peor Y se robaban Lo que había En el depósito En buen estado No, no Servicio militar No sirve Hay que hacer Una buena campaña De recluta Ofrecer buenas condiciones De enganche Mire, como hacen Justamente los anglosajones Con su famosa Guardia Nacional Entonces vos Le das cobertura Le das todo Y haces una campaña En serio Y aumentas La cantidad De efectivos Y tienen mayor movilidad Mayor electrónica Y mayor capacidad De fuego Quería dejar en claro eso Porque hoy es justamente Y pedimos por la memoria Y el descanso De Carrasco El compañero Concripto Carrasco Mire Estamos yendo Hacia una confrontación Como decimos siempre Importante De poder En nuestra democracia Que son las elecciones Generales presidenciales Allí Se enfrentan Dos formas De ver nuestra Argentina Nosotros Que estamos En el campo Nacional y popular En distintas expresiones Una de las cuales es Unión por la patria Pensamos el país Desde nuestros problemas Desde nuestras necesidades Y Trabajamos para la defensa De los intereses Argentinos O nacionales Es cierto Que pueden haber sectores Entre nosotros Porque Eso se da En todos los grupos humanos Que sean afines A intereses extranjeros Sobre todo Los de la dominación constante Que son los anglosajones Los anglosajones Tienen toda una estructura Es decir Estados Unidos Gran Bretaña Y la alianza Que tienen con la OTAN Que domina y cierra Nuestra región Tienen la flota Del Caribe Tienen bases En el Pacífico Y tienen la base Del Monte Agradable En Malvinas Fíjense Como nos tienen Emparedados Pero eso No significa Que el sistema De explotación Que ellos establecen Junto Y de saqueo Junto Con sus aliados políticos Locales De los grupos económicos Financieros Mediáticos E institucionales Y cuando hablamos De institucionales Nos referimos A la Corte Suprema De Injusticia Es decir Aparte del Poder Judicial Aparte de los tribunales Federales De Capital Federal O Comodoro Pro Y aparte de los tribunales De Capital Y de algunas otras provincias Que aplican el LOFER Que es una Táctica Una estrategia Para Mejor dicho Regional Que desarrollaron Los Estados Unidos Para poder Cercar a los gobiernos Populares Y Este Si vos aplicas Una estrategia De un poder Extranjero Para dominar A tu país Sos un traidor Por eso a veces En la historia nuestra Se ha dado Que dicen Oh La agresión Subversiva Comunista Que esto Que lo otro Cuando en realidad Eran grupos Bastante mal organizados Y bastante Pequeños Comparados En una población Que podríamos decir De 25 millones De habitantes Y 100 mil soldados Este Pero La dictadura Cívico-militar Que De la cual Los Macri Fueron socios Que es reivindicada Por Victoria Villarruel Que es la Vicepresidente La candidata Vicepresidenta Del traidor Y sinvergüenza De mi ley La Eh Dictadura Cívico-militar Aplicó A rajatabla Las políticas Económicas Y políticas Eh De seguridad Nacional Y de terrorismo De Estado Que venían De Estados Unidos Con algún procedimiento También que venía Del Antico Del Colonialismo Francés Pero Eso quiere decir Que aplicaban Eran tan Eran Ellos hablan De traición Este De Por la subversión A patria Y demás Que en realidad Vuelvo a decir Los grupos armados Eran muy pocos Muy separados Y muy mal armados Pero más allá De eso Eh Ellos hablan De la subversión A patria Y ellos eran Lo más apatria Que había Tan es así Que obviamente Apretaron Este Eh Y desaparecieron Empresarios Y demás Por sus negociados Además Violaban Este A prisioneras Yo no sé Que es El saqueo patriótico O la violación patriótica Si haces eso Sos un criminal Y nuestras fuerzas armadas A las que respetamos Las fuerzas armadas De la democracia Que se centran En la defensa nacional Tienen que tener Eso bien en claro Ellos no pueden Eh Emparentarse Con militares Que violaban Prisioneras ¿Mmm? Porque eso no Pensamos Y creemos Que son Hombres y mujeres De honor Así que Esa parte Tiene que ser Bajo los principios De memoria Verdad y justicia Y como venimos hablando Eh Esta confrontación Que se da Muestra En los años En los pocos años Recientes Dos modelos Del 2015 Al 2019 Hubo un saqueo financiero Hubo un ingreso Enorme de dinero Que tenía que haber quedado En el banco central Justamente Para Reforzar O sea Bueno Las operaciones Todo El activo El banco central Para reforzar La moneda Se hizo todo lo contrario Y se dejó El país En un estado De indefensión Económica Y además Durante el macrismo Hubo una inflación Fuerte Y se perdió El 20% Del ingreso Además De cerrar Fuentes de trabajo Como decíamos nosotros Para dar una explicación En esa época Macri fue Como un empresario Que pide Un crédito enorme Al banco Y para la mitad De las máquinas Eso sirve A la quiebra Como empresa Y fue lo que hizo Y en cierta manera Eso le sirve A los anglosajones Porque ahora Necesitamos divisas Y como ¿Qué tenemos que hacer? Se supone Que vender Las joyas De la abuela Es decir Nuestras materias primas Nuestros recursos Minerales energéticos Ese fue el trabajo Que hizo el traidor De Macri Para los anglosajones Y entonces Después Vinimos Nosotros En ese momento Al frente de todos Y en realidad Hubo Circunstancias Muy distintas De la del gobierno Del macrismo Totalmente Adversas Pero también Hubo Indefiniciones Y hubo errores Si hablamos De Las circunstancias Adversas Son obviamente Una pandemia mundial Como el COVID Una guerra De ofensiva De los anglosajones Que es la guerra Que inició Ucrania Colocando los misiles Tratando de colocar Misiles atómicos Cerca de la frontera rusa Y Este Además Una sequía O sea Parece que nos hubiera agarrado Todas las malas Como digo Hablado acá Sin ser Este Pastor Ni nada por el estilo Cada uno tiene Sus creencias Este Es como los siete años De la vaca flaca De La biblia De José Y el faraón Pero Las siete años De vacas gordas Del macrismo Fueron desperdiciados Luego No se hizo Una política Al principio Del gobierno Del presidente Alberto Fernández De Cuidado de las divisas Tenía que haber sido Extremo El cuidado de las divisas A épocas difíciles Decisiones fuertes Faltaron Las decisiones fuertes Y hoy Vivimos Este Una especie De carrera Que ha pasado Ya en la historia Los veteranos de guerra Los exconcriptos Que servimos en Malvinas Este Somos casi todos De clase 62 Eh 63 Alguno por ahí Que había pedido prórroga Este Conocemos estas épocas Las hemos atravesado Y Este Por un lado Y yo les pido Que observen esto Eh Las corporaciones Los oligopolios Porque acá no hay Ningún mercado libre Sino que hay oligopolios Que imponen precios Eh Tienen sus ganancias En dólares Entonces Si hay una fluctuación Del dólar Que es difícil evitar Porque no hay reservas Justamente por el saqueo Macrista Eh Presionan y suben los precios Y el gobierno actual Ha intentado Eh Dar Paliativos Y tratar de Crecer De hacer crecer El ingreso Lo que pasa Que justamente Esa oligarquía Eh De grupos económicos Mediáticos Eh De Financieros Y Eh Institucionales Tiene toda una estructura De poder Asociada también A las embajadas De los anglosajones Y de algún otro país Eh Que Eh Impiden O bloquean Cualquier tentativa De Eh Mejorar el ingreso De los argentinos Porque Eh Están las exigencias De fondo monetario Con quien había que haber sido Por ahí Este Más firme Bueno en eso Creo que todos En el campo popular Estamos de acuerdo Que había que haber sido Más firme Y por otro lado Tiene entonces Tampidas de precios Precios Sobre el dólar Mírenlo Mírenlo Y el gobierno Responde como 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 puede Ahora Se quebró La expectativa La expectativa De una mejora Que había Al inicio De Nuestro gobierno Porque yo lo voté dos veces Y eso Es indudable Eso no puede Negarse Al no tomar Decisiones firmes Ya sea porque Se creyó En un consonso ¿Eh? Consenso O se creyó Eh 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 Realmente Hubo que Luchar Para que Hicieran Algo que Hicieron Todos Los países Más desarrollados Justamente Que ellos Siempre hablan Que fue Este Contribuir a la crisis Durante la El COVID Y ellos presentaban Amparos para impedirlo Este Yo creo que se creyó O que se podía negociar Con ellos O además Hay un miedo Un miedo Este De Eh No ser perseguidos Como fue Cristina Mañana Se cumple Un año Nosotros estuvimos Haciendo el aguante Cuando la Iban El Poder Judicial Proanglosajón La tenía Acorralada Íbamos Poco antes Del atentado Y también fuimos A las concentraciones Posterioras Yo iba a pasar Hoy una grabación De De allí Este Porque Y esto es importante Necesitamos Referentes Tenemos Referentes Pero Lo fundamental Y como siempre Decimos en este programa Es mantener Nuestras convicciones No tomemos Los argumentos Del enemigo Les voy a dar Un ejemplo Supongamos Que vamos A un comercio A comprar Una heladera Y la heladera Cuando la compramos La compramos En cuotas Todo bien Se cumple Con lo pactado En pago Y demás Y viene con Un dispositivo Para hacer Cubitos Automáticamente La heladera Congela bien Pero el dispositivo Ese no funciona Nos quejamos Lo que sea Pero O sea No es quizás Lo que habíamos comprado Por ahí Congela un poco menos Ahora Vamos a otra casa De venta De electrodomésticos Y compramos Una heladera Firmamos Un contrato Nos llevamos A la heladera Y resulta Que el motor Está quemado Por ejemplo Destruyen El aparato Productivo Y encima En el contrato Nos cobran Unos intereses Por afuera Que no estaban Pactados Pero que Por alguna Argusia Jurídica Se los pueden cobrar Y encima Nos cobran El doble De lo que salía Bueno El primer caso El primer comercio Es el actual gobierno No es lo que esperábamos Es más Para muchos compañeros Y compañeras Y yo los respeto En ese sentido Están muy lejos De lo que esperábamos Pero dentro De todo Ustedes Fíjense Fíjense Y no por el tema electoral Antes Las ayudas financieras Todo lo que hizo Nuestro gobierno Como puso de vuelta En funcionamiento La obra pública Que los otros Zánganos Cortaban Porque tenían La bicicleta Me refiero A los procambiemos Y que apoyan Los libertarios El segundo caso El de cuando Ustedes compran La heladera No funciona el motor No congela No sirve para nada Y encima Le cobran caro Es lo que hizo Procambiemos Es decir Destruyó el aparato Productivo Y encima Nos metió Una bicicleta financiera Y nos dejó Con una deuda Terrible Incluyendo al Fondo Monetario Y acá viene Un tercer comercio Que sería La casa matriz De este segundo Que le vendió Porquerías Eso es mi ley Es el doble De lo que hizo Macri Y téngalo presente Porque este muchacho Ya dijo Que lo quiere tener De referente internacional Cuando Macri Estuvo de referente internacional Nos fuimos De todos los ámbitos Que tanto habíamos Trabajado Para poder vender Para poder comprar Para poder estar relacionados Y hacer inclusive Presión Con el tema Malvinas Esa fue la política Externa Desastrosa Del macrismo Y este No sé No, no es sinvergüenza Es Un, no sé Un totalitario Un fanático Y un idiota De mi ley Agarra Y dice Que no va a comerciar Con los países Comunistas Que lo van a hacer Pero dejá de decir Pelotudeces En un mundo Donde hay poder Anglosajón Yo no creo Que los anglosajones Estén retirada Vos no vas a negociar Con China Pero a quien A quien le estás hablando A los votantes De Trump Al yanqui Ese que toma Servicio Y ve televisión Flaco La verdad Que es una vergüenza Y encima viene La mano De una represora Miren Yo quiero que tengan Algo en claro De que son los libertarios Los libertarios No son fascistas Los fascistas Son totalitarios Son terrorismo de Estado Pero tienen orgullo nacional No son fascistas Son colonialistas Y es más Trabajan para los enemigos Del país Para los británicos Y para los norteamericanos Y para las finanzas internacionales Que tiene entre sus Por algo dijo Que iba a reconocer A Jerusalén Como capital Del Estado de Israel Lo que es una aberración Porque es meternos En un Avispero nuevamente También Apoya al Estado de Israel Pero lo que interesa acá Es que Estos tipos son Y con esto Quiero terminar Para que sepan Y tengan cuidado Con lo que vamos a hacer Basta Ya tuvimos rabia Ya dimos la pataleta En la primera vuelta Ahora no Ahora tenemos que defender Nuestros ingresos Porque los empresarios Van y dicen Che ¿Cuánto hay para mí? Che Lo mío No me lo tocas Y ustedes Muchos se abren de brazo Y dicen Bueno Reforma laboral Así no más Reforma previsional Así no más O sea Pierden todo Fácilmente Mientras que el empresario No quiere perder Ni el 0,0001 Y estoy hablando De los grandes empresarios No de los pequeños Y entonces Estos muchachos Libertarios son Conservadores Es decir Represores Escuchen la Villarruela A la candidata Vicepresidenta Ensuciando nuevamente Nuestras fuerzas armadas Son liberales Es decir Explotadores Porque en este mundo Automatizado Tecnificado Ellos quieren que todo sea Para el dueño De la ciencia Y no es el pueblo El dueño de la ciencia Lo que antes llamaban Medio de producción Y son Proanglosajones Es decir Son traidores Ténganlo en claro No voten traidores Vamos a la tanda Radio Rebelde AM740 La radio De todos Proyecto Cultural Maíz Radio Un programa argentino E indo latinoamericano Entrevistas Poesía Opinión Y debate El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz Martes De 21 a 23 Un programa Que cuenta con vos El ángel de River Hay un ángel que vuela Martes De 20 a 21 Campeteando las nubes Roberto Alonso Y Daniel Galazo Te harán revivir En la voz de los protagonistas Los momentos imborrables Que hicieron la historia Del más grande River Plate El ángel de River Soberanía.ar Un programa del movimiento federal Por la soberanía nacional Luchando por la segunda Y definitiva independencia Por el recupero de nuestros ríos y puertos Del control de la pesca marítima Del lago escondido De nuestras queridas Malvinas De nuestros recursos naturales Sociedad civil Y un estado o nación Fuerte en sólido vínculo Con los pueblos y naciones De la patria grande Todos los lunes De 20 a 21 Idea y producción general Santiago Ernesto Alí Bruchú Conducción rotativa Josefina Centurión Alicia Muccio Ana María Gómez Carlos Hardwick Tomás Pérez Bodria Héctor Francia Roberto Lopresti Héctor Lino Castro Y Rubén Oscar Busó Duplicamos el monto Del reintegro de 15% Las personas jubiladas Pensionadas O titulares de asignaciones universales Por hijo o embarazo Que realicen compras Con tarjeta de débito Tendrán una devolución De más de 4.000 pesos Por titular Y más de 8.000 pesos Para quienes perciban Dos o más beneficios Afip Primero la gente Argentina Presidencia Radio Rebelde En Instagram Nos buscas como Radio Rebelde 740 Y conectas con toda Nuestra programación Ahora también Ahora también En Instagram Y continuamos En Rebeldes por Malvinas Y voy a decir El teléfono De la radio Es 1126 990 4896 1126 90 8496 Lo digo de vuelta Por la duda 1126 90 8496 ¿Cómo está Estimado Soldado Médico Y artista Músico ¿Cómo anda don Florencio? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás querido? Bien Compañero Veterano de Malvinas Hermanos Por Malvinas Hasta la muerte Y aquí estamos En un día más Y va a ser Un día particular Hoy en el programa Porque vamos a hacer música Y vamos a hablar Sobre la salud Yo diría que empecemos Por la música Sí Lo que te quería decir Es que Obviamente Porque la exposición Fue un poco prolongada Esto se rehace Podemos seguir 10 minutos Más allá del bloque Y no hay ningún inconveniente Dale Vamos a arrancar Hoy programé Los cuatro grupos Del rock nacional Que más me han gustado A través de la historia Y vamos con el primero Del fondo De la historia Integrado por Javier Martínez Voz y batería Alejandro Medina En el bajo Y Claudio Gavis En la guitarra El trío Manal Y dedicado también Al compañero Héctor Francia Y muchos Compañeros Que se llama Avellaneda Blues